Gracias por ver el video. Vale, intentaré hacer como se pueda y ya está. A ver, os comento, esto es una charla que se dio un poco el año pasado, pero a última hora del viernes, se quedó un poquito así y lo que voy a hacer es un poco remix lo que se dio, porque hay gente que no la pudo ver y además voy a añadir los nuevos temas que hay. La charla lo que voy a tratar es intentar que veáis, y lo voy a hacer en caliente, porque lo voy a hacer con el PR que este hombre hizo ayer, José, algunas cosas, o sea, en plan total, porque lo interesante de esto, si doy una charla a una IA, es ver la IA cómo reacciona realmente. O sea, podéis decirme luego cualquier cosa y cuando haga la demostración se lo meto y a ver si nos lo saca la IA. Es más, explicaros lo que hay. Nosotros llevamos usándolo desde marzo del año pasado, o sea, esta IA en concreto, y están dando unos resultados a nivel de programación bastante interesantes. Por varias cosas, entre otras por lo que voy poniendo ahí. Estamos usando GitHub Copilot X. Es versión de pago, lo aviso, tiene un coste mensual, pero porque ya GPT hace cosas, pero no tiene la capacidad que tienen las de pago. Entonces, más o menos el índice que voy a explicar es un poquito esto, porque se hace más evidente la demostración, explicaros la tarifa para que la sepáis. O sea, ya sabemos que en las jornadas de este tipo no se suele tocar temas de precios, pero como esto es ajeno a nosotros, realmente es un tema más de que si el que quiera la contrata GitHub no se gana en ningún momento dinero por nuestra parte, pero sí que veáis un poquito, pues bueno, las características de este tema. Claro, todo esto, como bien sabéis, empieza con ChatGPT. La revolución, llega ChatGPT, todo el mundo locos con el ChatGPT, el ChatGPT, el ChatGPT. De repente, Microsoft realiza una inversión multimillonaria en OpenAI, que es el creador de ChatGPT. Además, GitHub lo compró, como sabéis, Microsoft en el 2018. No hay que ser muy listos para el 1 más 1 igual a 2. Ahora mismo resulta que GitHub tenía una de las mayores capacidades de juntar un ChatGPT con todos los repositorios de código que hay en el mundo. Y más aún sabiendo que Odoo está usando GitHub. Es como diciendo, si de repente el día de mañana Odoo, bueno, originalmente Odoo usaba LaunchPatch cuando era OpenRP. Pero luego ya pasó todo a GitHub. Entonces, claro, imaginaos una IA que es capaz de leer todo el código fuente y a Odoo, de cualquiera de vosotros que publiquéis, el código de OCA, todo, incrementa su capacidad de inteligencia artificial una auténtica animalada. Vale. Entonces, partiendo de ese hecho, nosotros empezamos a hacer pruebas. Fue un poco nuestra prueba de laboratorio, es decir, ¿hasta dónde podemos llegar con la IA y cómo nos puede ayudar la IA a programar? Entonces, cogimos y empezamos a investigar. GitHub, ¿dónde se puede integrar? Nos encontramos varios. ¿Qué nos encontramos nosotros en nuestra experiencia? Estábamos acostumbrados a usar Eclipse y de repente Eclipse está muerto en este aspecto, totalmente. No sé si alguno usáis aquí Eclipse, pero si alguno usáis Eclipse, olvidaos de la IA. No se ha integrado con Eclipse. Entonces, nos encontramos esto, que hay varios, Visual Studio, JetBrains, Intelligent Idea, PyCharmes, bueno, todo el set que tiene esta parte y NeoBeam. ¿Nuestra primera prueba? Pues bueno, ya que tenía uno de mis programadores, llevaba muchísimo tiempo usando Visual Studio, pero en Windows, porque nosotros estábamos usando ya Linux, le dije, pruébalo en Visual Studio. Castañazo. El Copilot no funciona más que en Visual Studio Windows. Por lo tanto, automáticamente evolucionamos y dijimos, pues bueno, vamos a ir a Intelligent Idea. En Intelligent Idea nos cargó, nos funcionó perfectamente, o PyCharm, da igual, el plugin está en ambos, para los que usáis más PyCharm o los que utilicéis más Intelligent. NeoBeam no llegamos a probarlo, dijimos, bueno, pues si ya en Intelligent funciona, ¿para qué nos vamos a complicar más de ir siguiendo probando? Lo que os dije, ahora mismo, Odoo y Oka están en GitHub. El conocimiento de esa IA es tremendo, lee todo. De hecho, creemos claramente, y vamos, ya que hay alguien aquí de Odoo que está leyendo el Enterprise también. Aunque sea un repositorio privado, la IA está integrada en GitHub, porque a veces ha sugerido cosas que nos hemos quedado listos de la Enterprise. Pues lo está haciendo. No estará violando en ningún momento los copyrights, no es tonto GitHub ni Microsoft, pero está leyendo también, por lo que creemos, repositorios incluso privados, la IA. ¿Hasta qué punto utilizarlo? No lo sabemos. Y más cosas, luego ya os iré explicando. Terceros desarrolladores de Odoo, ya no solo es Oka y GitHub. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro propio repositorio en GitHub con más código, más módulos? Claro, la IA se está alimentando también de todo eso. Y luego, millones de proyectos diferentes. Nosotros hemos visto cómo hemos llegado a hacer consultas de algo que ni siquiera estaba en Odoo ni de cerca y de repente había recogido código de otro tío que lo había hecho en Java y lo había reconvertido a Python, la IA. Y ahí dices, me estás diciendo, vamos. Porque una de las pruebas que hicimos de laboratorio fue crear un módulo de videoclubs absurdo hoy en día, porque ya los videoclubs no existen, y empezó a recoger código de una aplicación Java que había hecho un tercero en que estaba en GitHub y lo convertía a Python y te lo estaba pasando a Python y con las clases de Odoo. Y dices, vale, genial. O sea, a ese nivel. Aquí también nos entra a nosotros el tema de decir, ¿qué sucede con el asistente? ¿Inteligentes de estos o estructuras? ¿Cuántos de aquí no estáis utilizando plugins que os generan las estructuras de Odoo, ya hechas, etcétera? Pero sin embargo la IA, con solo decirle, quiero esto, tú es la estructura. No tienes ni que tener ya la estructura. Ahí es donde dijimos, bueno, ¿usamos, dejamos de usar estructuras o no? Al inicio no, y luego al final dijimos, le den a las estructuras. O sea, no tenían ya utilidad. Por lo tanto, también llega a ser un sustituto a eso. Cuando yo hice el año pasado esta presentación, por ejemplo, las solicitudes directas de código eran un poquito espartanas aún, porque realmente tenías que poner almohadilla, el código, etcétera, y no era como evolucionaba ahora. Ahora ya es que directamente tú dile lo que quieres, ya está interpretando completamente. Explícale lo que quieras. Puede coger una persona que no sepa programación, le explicas y de repente le suelta el código, ahora lo veréis. O sea, ¿que puede tener fallos? Esto es como todo, no digo nunca que no. Reconocemos, como pongo ahí, lo que queremos programar y sugiere código directamente. Aprende lo que estamos haciendo. Y esto sí lo he cambiado este año, porque hemos visto cosas ahí curiosas. Reconoce qué más tienes en el ordenador. O sea, estábamos pidiendo una solicitud, que estábamos comparando con mirando en Google, etcétera, también, y de repente vio que lo que estábamos haciendo en Google y lo recogió. Claro, ahí es cuando a mí me salió una gota de sudor frío. Y dije automáticamente, la próxima vez que abráis cualquier archivo que tenga una mínima de contraseña por ahí, la abrís con la consola, con el terminal, vamos, ni se os ocurra abrirla. Vamos, porque claro, ahí está el sudor frío de que si alguien tiene una contraseña o algo visto en algún sitio o guardado, cuidado. También es cierto que eso cogimos y nos pusimos un módulo que encripta las contraseñas en Odoo, de terceros. Vamos, la de Odoo ya está encriptada de por sí, pero cuando almacenas estos baúl de contraseñas, pues cuidadito y ver. Ahí nos entró una gota de sudor cuando vimos eso, que reconocía lo que estábamos viendo en Google, la IA, y nos lo estaban metiendo y sugiriendo en el código. ¿A qué límites llegan? No lo sabemos. Pero sí que da un poquito de miedo en ese aspecto, por eso le he puesto ahí el ojo, por decir, cuidado. Del año pasado a este incluye, que es lo que pongo ahí, la nueva función de chat, extras como test, simplify, ahora os enseñaré, funciones que él mismo reconoce vuestro código y le dices que a ver si me lo puedo simplificar y te sugiere cómo simplificarlo o te lanza un test. Antes ha visto José que le he dicho, mira esto, porque está usando el simplify y ha pillado un error. Y con tu PR, entonces hemos dicho, pues bueno, lo has corregido y ya está. O sea, claro, en vez de estar mirando y que se te pueda escapar, la propia IA te está mirando cosas que podrían decir, oye, esto creo que no puede estar bien. Resultado final, como pongo aquí, más rapidez en la programación. Y creo que aquí la mayoría sois programadores o empresas de programadores y como podéis imaginar, cuanta más eficiencia tenga cualquiera de nuestros programadores, más trabajo podemos abarcar también. Riesgo. Ahí lo pongo muy, siempre lo pongo, si se equivocan ahí a quien le corrige. Claro, ahí está el tema. Es decir, esto no significa que, siempre está aquí la duda, ¿podemos perder los programadores nuestro puesto de trabajo? Entre comillas, podría darse el caso. Yo el año pasado hice la broma, aunque no está Albert, qué pena, porque le dije en plan broma a Albert, bueno, como yo soy un poco raro, soy licenciado en Economía e Ingeniería Informática de Gestión, dije, como la informática me vaya, me voy a trabajar contigo, asesor fiscal, porque vamos a... Y vemos si la IA esto, pero claro, sí que hay un camino de decir, esto es una herramienta. Antiguamente la contabilidad se hacía con papel y boli, quien a día de hoy lo hacía con papel y boli, si no, no estaríamos aquí, porque los ERP precisamente es una de sus partes también fuertes. Entonces, yo interpreto esto como una herramienta. Yo cuando estudié, no me dejaban usar ni calculadora cuando hacíamos contabilidad. Luego ya sí las metieron. Aquí nos pasa lo mismo. Tenemos que interpretar que esto tiene un riesgo, podemos verlo, que es el riesgo de qué va a pasar con también nuestros puestos de trabajo, yo lo comento siempre en este tipo de charlas, porque dices, si la IA está haciendo mi trabajo, ¿para qué sirvo yo? Pues precisamente para esto, ¿quién corrige la IA? Tenéis que replantearoslo, y esto lo he dado ya a charlas a profesores y todo, y muchos se lo están replanteando realmente. Me voy a pasar un poquito a la demostración. Yo tengo aquí abierto, voy a ampliar un poquito el tamaño, ya me pasó el año pasado. Yo tengo aquí precisamente el PR que ha dicho José, y os voy a enseñar ciertas cosas para que veáis las funciones que han metido últimas en la IA, y luego vamos a hacerle preguntas y vais a ver cómo nos sugiere cosas. Se ve bien en blanco, porque lo había puesto en blanco porque en negro podía tener problemas. Tenéis que instalaros el plugin de GitHub Copilot y aos de alta una cuenta en GitHub Copilot. Las funciones nuevas están aquí, sobre todo, porque han integrado ya el chat. Estas son pruebas que he hecho, por ejemplo, antes, para poder darle un poquito a ver la charla, por ejemplo, aquí directamente le podemos preguntar cualquier cosa a la IA. A ver, pues, espera, ¿esto puede tener solución? No, no, no tan... Un momento. ¿Ahí se ve? Sí, vale. Lo de abajo no se ve, ¿no? Ahí, la escritura. Entonces, por ejemplo, esta última consulta que le he hecho tiene una serie de funciones nuevas que ha metido GitHub Copilot en los últimos meses que cuando das tú a la barra te dice, ¿qué quieres hacer? Directamente. Fijaros cómo nos está diciendo, ¿quieres hacer test unitarios? Aún estoy por los muy puristas de OCA a meterles un test unitario de la IA, a ver qué me dicen. Principalmente, sin criticar, ya sé que aquí hay gente de todo, pero vamos, el tema es, ¿qué va a pasar si le generamos y le decimos, sácame los test? El mismo... de consultas, la IA está en tiempo real, está conectada ahora mismo. Puede tardar más o menos, pero coge y empieza. Ha cogido el archivo que había hecho, en este caso, ojos en el PR de la refactorización del SI para meter verifactu, y nos empieza ya a generar los test unitarios. ¿Y sois capaces de hacerlo más rápido que ya? Como diga uno que sí, que se prepare, que todos los que estamos aquí de empresas vamos a decir... Este le está costando más, creo que este es largo. Vale, ya ha acabado. Entonces, ahora ya tenemos ahí esos test unitarios. Estos test unitarios lo único que ya tenemos que hacerlo es meterlo en nuestro código. O sea, como tengo la pantalla corta, aquí nos da las opciones de copiar el código, etc., para que podamos copiarlo y llevárnoslo a nosotros. Al final, nos lo ha sugerido la IA directamente. ¿Que puedan estar bien o mal? Pues esto hay que probarlo después. Pero nos acabamos... ¿Seguramente hay un porcentaje de fallos? Sí, no lo niego. Pero nos acabamos de comer uno de los trabajos que, como bien sabéis, es de los más pesaditos, el famoso test unitario. Por lo tanto, ahí lo tenemos. No solo eso. Antes, por ejemplo, cuando hemos hecho una prueba, hemos cogido una parte de código, por ejemplo, porque podéis perfectamente seleccionar una parte de código y decirle, simplifícamelo. Metemos un Simplify. Y si él encuentra una solución de... A veces no las encuentra, ¿eh? O sea, no... Y os puede generar código más eficiente. Ya sabéis que también muchas líneas de código también generan lentitud en los programas. Habéis podido hacer un código muy bonito, muy no sé qué, y de repente dices, bueno, pues simplifícamelo. Y él te sugiere, pues a lo mejor deberías simplificarlo así. Por ejemplo, ha estimado, que a lo mejor podemos estar equivocados, en este caso, que la IA deberías quitar demasiadas líneas de comentarios. Y se las ha comido para que ocupe menos espacio. Otras funciones que tenemos es el Fix. Aquí no va a salir nada porque está bien, pero el Fix, por ejemplo, como os podéis estar imaginando, os va a detectar fallos de programación. Si hay un fallo de programación, automáticamente no puedo detectar problemas. Está todo bien. Oh, perfecto. He hecho perfecto. A ver quién es el listo que hace un módulo grande a la primera también perfecto. Entonces, bueno, son ese tipo de ayudas que tenemos. Explicación o doc, ¿qué genera? Coge vuestro código y lo analiza y os saca un texto directo de qué es lo que hace. Claro, esto para documentación, después que habéis programado, imaginaos lo que va a ayudar. Empieza a explicarte todo lo que hace cada una de las funciones. Estáis viendo que está en inglés, porque las IAs sí que están en inglés. Eso sí que traduce textos. Nosotros le hemos usado algunas veces. Oye, tradúceme este texto, no sé qué, y sácame la traducción a tal idioma y lo hace. Pero bueno, las IAs de traducción ya están más que trilladas desde hace tiempo. Entonces, él empieza a explicar y a generar una documentación del código. Pero no solo se queda en esto. O sea, aquí he visto un poquito cómo son las diferentes funciones que tenéis dando a la barra. Ayuda, help, son muy autoexplicativas, ya las veis. Pero no solo se queda en eso, porque le puedes coger cosas como decirle añádeme un campo a CodeMove que indique un código personal del cliente. Si queréis, le meto la cualquier pregunta que queráis. Podemos testarla. Yo digo que a mí me gustan las charlas que sean dinámicas y que no tengan ningún problema. Ahí veis lo que se está sacando. Está muy sencilla, en principio. Porque dices, bueno, pues le ha metido un customer, le ha metido el customer personal, el formodoo, importfiels, él ya está reconociendo que tengo abierta una instalación de Odu. Por lo tanto, ni siquiera se ha planteado en qué estoy programando. Porque está analizando el código que tiene Aldo. Yo he llegado, el ejemplo que hice el año pasado es créame un módulo para la gestión de películas de alquiler. Este le va a costar un poquito más. Si veo que se me alarga, porque depende muchas veces de la conexión, lo pararé. Pero claro, él está empezando y está diciéndote from.t, todo. Está el init. From.import, customer, rental. Nos está sacando, como veis, todos los archivos, uno a uno, con los diferentes campos. Y ya está aquí. Vale, bien, te he dicho, muy bien, me has creado la estructura. Pero ahora, créame la función que inicie, por ejemplo, y acabe el alquiler. Claro, está muy bien que te ponga eso, pero nos quedan cosas. Y él se va a empezar a retroalimentar de lo que te está dando anteriormente. Te va a volver a sacar los archivos añadiendo esas funciones. Está rental, en rental. Añádeme imágenes a las películas. Fijaos como ya está añadiendo el campo binario de tipo imagen y te lo está sugiriendo. Claro, ya no solo es crear un modo nuevo. Ya habéis visto antes que le he llamado y diciéndole a crearme una conmove. Y me ha buscado y me ha hecho una herencia. O sea, al final, bueno, ahora está creando las vistas, claro, porque ahora tiene que meter la imagen y todo. No solo crea, digamos, lo que es la parte del del campo, sino que también te crea las vistas. Él está reconociendo todo. Sabe que es Odoo. Y tiene, pues lo he dicho, una base de datos infinita de código. ¿Queréis alguna pregunta a la IA? Así un poco más específica. ¿Te atreves con algo raro? Yo la pongo. ¿Y la diferencia entre versiones? ¿Versión 8? Ah, vale. El tema de versiones, sí. A ver, el tema de versiones, obviamente, se lo puedes indicar. O sea, igual que le he dicho, créame un... ¿Y puedes hacerlo para diferentes versiones de Odoo? Le indicas en la propia IA. Y dices, créame un módulo de alquiler de películas para Odoo 8.0. Tú si se lo indicas, él sí va a reconocer. Pero claro, se lo tienes que indicar. Tienes que decir a la IA en cuál estás. Normalmente intenta identificarte en qué versión tienes abierta. Yo ahora mismo he abierto, como habéis visto, una Odoo 16. Entonces, he intentado ir hacia la Odoo 16. Entonces, él ha cogido la versión Odoo 16, realmente. Pero si tú le indicas la versión, pues probémoslo. Ahí ha fallado un poco con el Models Model, porque realmente en la 8, lo he hecho a apuesta, no existía el Models Models como tal. Era el osv.osv. Claro, en principio le puedes indicar, pero vamos, normalmente está intentando. Es que también es posible que me esté leyendo el Darlau. A lo mejor tuviese que abrir una 8 para hacerlo. Mira, eso es algo que no había probado, pero os digo que para eso está. Estas charlas a mí me gusta también dar las dinámicas y decir, mira, que salga lo que salga, no hay ningún problema. Al fin y al cabo, venimos todos a aprender. Yo os explico lo que hemos hecho, lo que llevamos tiempo probando, y también ahora es que vosotros experimentáis. Sí, el mismo tema, pero es decir, que si es capaz de, o si lo han probado, si es capaz de hacer comparativo entre versiones y si es capaz de hacer una migración. ¿Cómo lo vas a hacer? No, no. Ya entiendo, la migración no. La migración lo intentamos, que usamos un modelo y dijimos que lo pasase... Bueno, hacer comparación, mira, aquí sube... ¿Esto tampoco? Ah, ya, ok. Bueno, la idea es que si se puede hacer comparaciones entre versiones y migrar. No te llega tanto porque se está basando en lo que yo tengo aquí abierto. Si te das cuenta, de momento, que esto no digo que no vaya evolucionando más. Claro, podría hacerse una posible prueba en decir, bueno, en vez de abrirme solo un O216, me abro una, me creo una carpeta donde tenga los dos O2s, y a lo mejor entonces ahí sí, porque está reconociendo esta parte del código. Es algo que, o sea, migrar directamente no lo ha llegado a hacer realmente, porque lo probamos, ¿eh? Lo hicimos al revés. Le dijimos, queremos este módulo, un backport. Y no, al revés, vamos, porque no nos lo supo realizar. Sí que es cierto que sí que te coge código de otros, como os he dicho, de otros softwares y te lo convierte a O2. Eso sí que lo llega a hacer. Si tú le abres aquí un archivo de otro software, te lo saca, realmente. Pero esa comparativa tanto, no la hemos llegado a probar. No se nos ha dado la casuística. Intentamos hacer un backport y no nos salió. Y pues, pues nada, no salió. Pero, por ejemplo, programar desde cero cosas locas. Hay un PR desde hace un tiempo, no lo hemos podido acabar, para la digitalización de facturas. El certificar O2 para digitalización de facturas. SPR, que está desde el año pasado, porque se dio con la charla anterior, está hecho todo con IA. Porque el tratamiento de imágenes era tan brutal que dijimos, no tenemos ni idea de tratamiento de imágenes. Cogimos y dijimos, vamos a meterlo a la IA. Porque para hacer una digitalización tienes que la factura esté bien cuadrada, bien limpio el texto, pasar muchas librerías Python de tratamiento de imágenes, es una auténtica locura. Y la IA lo sacó, el módulo, y está en el PR operativo, de hecho. Pero no llega... Sí. A la IA, en el sentido de hacer OCR, si no es la idea de hacer. ¿De hacerlo de...? OCR. Es simplemente digitalización, escanear la factura, pero OCR incluido. OCR hace ese módulo, porque es obligatorio para digitalización de facturas, pero está utilizando una librería Python. O sea, la IA dijo, esta librería Python hace OCR, pues se la paso. Ya está. Claro. Pero no digitaliza el nivel que dices tú. Porque hacer OCR extrae los datos, pero extraer los datos no basta. Hay que interpretar diferentes tipos de facturas y a ese tipo de facturas... No, no, la digitalización que te digo yo no es esa, la digitalización es la que obliga a la agencia tributaria, que es el almacenamiento de la factura digital. Es muy diferente. No usa OCR, es simplemente escanear las facturas y la imagen ponerla con un PDF. Eso es otro tema. Aquí es más, lo que estaba yo explicando más, eso de hecho es el módulo también IAP de Odoo, vamos, y nos vamos a la Enterprise, o sea, que lo tiene el módulo. Bien, bien, yo sí. Joder, aquí como venía ya... No, pues están preguntando. Lo que dices tú es otro tema de ambiente diferente, o sea, que... Porque la digitalización en sí de facturas es más otro tipo de módulos. Este estaba pensado más para programar, no para llegar a ese nivel de integrarla dentro de Odoo. Esto es programación todo. Bueno, que parece que me quieren echar ya... Está aquí la pedra, nada. Nada, explico... No, menos, porque yo voy a explicar un poco ahora la diferencia de los precios, como os había dicho, de las tarifas... Me queda ahí un poco cortado y... Sí, sí. Es que se me queda ahí, no. Si lo pongo a pantalla completa se me queda cortado, no sé por qué, pero bueno. Estaría un poquito lo que es las tarifas de esta IA, si queréis usarla, que lo que pone es esto, pues 10 euros por usuario al mes o 19 euros. Yo, después de mi experiencia, os digo que compensa. Ahí ya, cada uno tiene que decidir si sí o si no querer usarla. Y por último, que esta me encanta, se me ha quedado fuera la imagen, os la voy a intentar mover porque es muy buena, bueno, gracias a todos, lo típico, pero os voy a intentar mover al menos la imagen porque esta me encanta. esto es como todo. Dice, muy bonito la IA, pero ahora dile que te acabe el edificio. Pues esto nos pasa a lo mismo, la IA es una herramienta, que es lo que interpreto yo. No es que sea una solución definitiva de que haga todo solo, porque si lo hiciese todo solo, creo que aquí unos cuantos nos hemos quedado sin trabajo. Entonces, ahí esta imagen la encontré en su momento y me hizo mucha gracia. Dice, hala, y le ha echado GPT que te acabe el edificio, si se atreve. Bueno, pues ya hemos cumplido con Pedro que tenía prisa. Lo que comentabas tú es otro nivel diferente, más que programación.